¡Suscríbete al canal! El repeladaje es todo bien. Las mujeres re amargas, loco. Como ustedes rudas. Amarga como ustedes rudas. Como ustedes rudas, sí señor. Tiene una labia bárbara. Venimos de España y la estamos pasando de puta madre, joder. ¡Ah, bárbaro! ¡Como el orto! ¡Venimos de la coruña! La mujer es de España. Vamos a hacer una entrevista. ¿Qué vinieron a hacer acá? ¿Vinieron todas solteras? ¿Vinieron para la joda? No, vinimos a pasear y a conocer Uruguay. Y estamos muy contentos. Porque la verdad que la gente acá es muy abierta. Y estamos encantados. Esto sale mañana del canal Manzanares. Uno de los canales más surfer que hay acá. ¡Estamos encantados! Al canal Manzanares, campeón de surfer. La verdad que estamos encantados de estar acá. Besos y cariños. Me alegro muchísimo. Muchísimo. Mucha joda.